Esta es la línea de la llegada de mañana a la frente ya con las 7 y 5 minutos ¿Qué pasa, eh? A la manada hiela a las 8 y 4, ¿no? A las 5 y 4, ¿no? ¡Ojo! ¿No se abre ya? Ya no, ya sí que no ¡No! ¡Adiós!